El muchacho teniente del motor estaba casi muerto, que no se sabía. ¿Usted no sabía quién era? Yo sabía que era mi hijo porque mi hermana me llamó a la casa. Dígame, ¿cuántos años tenía su hijo? Yo cumplí 21 años. ¿Dónde laboraba él? Él trabajaba independiente con un primo. ¿Qué hacía él? Él montaba paneles solares. Ah, él era ayudante de instalación de paneles solares. ¿Y dónde residía él? Voy a canar con mi hermana, mi hija. Ok. ¿Con qué chocó él? ¿Cómo le dijeron a usted? Con una guagua, de que se me llevó por adelante. ¿Cómo era el nombre de su bebé? Él me dijo, mamá, mira más. ¿Cuántos años? 20 años. Cuando me llamaban, me llamaban que esto me decía que la tuve y dice. Yo salí corriendo y iba a salir de él y había acabado de salir de mi casa. Y como él se había tomado un ratico, yo pensaba que había llegado bien. Y ya, él me llamaba un ratico y yo salí con él. O sea, que tú nunca te imaginaste que había sido él porque fue en el momento casi. Incluso yo había llegado a mi trabajo. Incluso yo había llegado a mi trabajo. Cuando yo llegué al trabajo, a mí en un momento me llamaban. Tuvo que salir de nuevo de trabajo y arrancar rápido para acá. Entonces ya cuando yo llegué a Racube y se montó y estaba de granada. Estaba todo en sangre. ¿Dónde vivía? En Guayacaná. ¿En Guayacaná? Oye, acá abajo, calleca, todo eso.